Imagina que llega un vendedor muy interesado en TinQueso y que está dispuesto a pagar lo que tú quieras. ¿Cuánto pedirías? Hombre, si está dispuesto a pagar lo que yo quiera, puedo pedir mucho dinero, ¿no? Según dice la pregunta, ¿no? Yo aquí digo, no, pues mira, quiero 20.000 millones de dólares para comprar, hacer como Elon Musk, para comprar el 9% de Twitter y para que me nombren consejero y poder ir al consejo de administración a contar mis fumadas, ¿no? Entonces, a ver, lo que os puedo decir es que en TinQueso hace poco hicimos una tokenización y que ya, creo que, no sé si lo comenté aquí, en el canal doradito sí que lo comenté, y ahí era una tokenización de un proyecto que se llama Tecu Olimpo, de TinQueso Olimpo, pero que también involucra a TinQueso eSports y ahí está valorado y demás y todo eso está presentado en la CNMV y está valorado en 12 millones de dólares, de euros, perdón, el equipo. Pero bueno, que no lo sé, nunca me lo he planteado porque nunca ha venido nadie a querer comprar el equipo así entero de, pumba, te pago lo que quieras.